Este es el procedimiento que deben seguir candidatos a cargos de elección federal, pero también quienes buscan una gubernatura para solicitar seguridad al Instituto Nacional Electoral. El primer paso es contactar al INE. Entonces, la Secretaría Ejecutiva canaliza la petición a la autoridad establecida en el protocolo de seguridad. Ya con la solicitud en su poder, la Guardia Nacional determina si el riesgo en el que se encuentra el solicitante en salto, medio o bajo. Es un análisis de riesgo de cada candidatura para ver qué tipo de seguridad necesitan, con base en la entidad federativa, con base en la campaña, con base en si han, por ejemplo, tenido algunas amenazas o no. Y en función de eso les determinan los vehículos y las personas asignadas a la seguridad a cada una de las candidaturas. Hasta el pasado viernes 29 de marzo, el INE había recibido 107 solicitudes de protección. Al menos seis de esas solicitudes se desistieron de la petición. Se trata de candidatos a un cargo de elección federal. Pero por primera vez, el INE también se está encargando de las peticiones que realizan los candidatos a una gubernatura. Sí tenemos como en distintos estatus las solicitudes, algunas que ya se enviaron, otras que estamos esperando la respuesta positiva para que les digan que está disponible el servicio de seguridad. ¿Usted sabe cuánto tiempo se tardan en promedio en responderles las autoridades de seguridad? No hemos sacado un promedio, lo voy a sacar, pero no suele ser tampoco tan tardado. Los consejeros recordaron que el INE se encarga de gestionar esta solicitud en el caso de la elección federal. El mismo protocolo se sigue con los cargos de elección, pero a nivel local. No olvidemos que es únicamente para los cargos federales. En el caso de los cargos estatales lo hacen a través de los institutos electorales locales, o a lo mejor conocidos como OPLES. Con uno, Agustín Velasco.